Le damos la bienvenida a Fabián Ollarbide, el expresidente del consorcio del Parque Industrial. ¿Cómo estás Fabián? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola Andrea y Cecilia, ¿cómo les va? ¿Cómo les va la audiencia también? Muy bien, Fabián, gracias por atendernos. Bueno, a ver, estábamos expectantes porque hace muy poco se ha inaugurado lo que es la aduana seca para Tandil y queremos conocer, bueno, qué implica, de qué se trata y cuál va a ser el beneficio que va a traer a la ciudad. Sí, hago una pequeña corrección. No es que ya se inauguró. No, está por, ¿no? Sí, cuando lo dije vos sabés que lo pensé. Digo, se inauguró, está por inaugurarse, me agarró ahí como, gracias por aclarar. No hay problema. No, no hay problema. Lo que se hizo es, se hizo una recorrida porque ahí, digamos, hace ya un tiempo atrás se había estado trabajando, se había planteado que se iban a hacer una determinada cantidad de obras llevadas adelante tanto por el consorcio del parque como la APIMED y la Cámara Empresaria, también obviamente el municipio, y lo que se hizo fue hacer una recorrida que a pesar de la pandemia se había podido avanzar bastante. En lo que respecta a las obras por parte del consorcio ya están finalizadas, nuestro compromiso ya está totalmente cumplido, y lo que resta para que esté operativa son algunas pocas actividades, pero ya lo grueso ya está listo. Fabián, cuando recuerdo hicimos la nota, fue el año pasado o algo así, y hablábamos de, bueno, una aduana, una aduana decíamos en Tandil, que no tenemos salida al mar, y bueno, contarles un poquito a la gente de qué se trata tener, como bien te preguntaba Andrea, una aduana seca en nuestra ciudad. Bueno, el hecho de tener la aduana va a posibilitar a las empresas hacer la consolidación de la carga y después hacer la definición hacia dónde esa carga va a ser canalizada. Obviamente, por el momento, lo más probable es que siga saliendo por el puerto de Buenos Aires o por el aeropuerto, pero justamente el compromiso que estamos asumiendo es tratar de ver de qué forma dinamizar otros puertos, como Mar del Plata o Quequén, de manera que pueda la logística hacer un impacto menos negativo en la carga del precio total. A ver, para que se entienda, antes el que exportaba algo tenía que ir, bueno, a la aduana más cercana o la que más le conviniera, y ahora lo puede hacer desde la propia ciudad. Sí, es como que, digamos, cuando esto esté funcionando, uno, digamos, ¿qué es lo que no se inauguró pero se visitó el otro día? Es un lugar donde se van a inspeccionar contenedores o camiones para después presentar la carga y que vayan hasta el puerto y sin mediar demasiada papelería, esa carga pueda ser exportada. ¿Y se van a poder compartir exportaciones, containers de diferentes empresas? El detalle fino todavía no lo tengo demasiado en claro, sí creo que hay que trabajar bastante todavía en ver la operatividad, digamos, se avanzó muchísimo porque existió una voluntad política que permitió y continuó en el tiempo, que permite eso, tener esa posibilidad de consolidar y que de varios, o sea, todos los partidos de alrededor puedan llegar a consolidar carga acá y preparar ese envío hacia el exterior. ¿Cuál es el paso siguiente? Es la consolidación de las rutas, o sea, a pesar que Argentina es un país federal, todavía nos seguimos manejando en forma muy unitaria porque el puerto de entrada y salida, como en las épocas de la colonia, es el puerto de Buenos Aires. ¿Qué es lo que uno está haciendo? Estamos trabajando desde el consorcio con grupos que están en Mar del Plata, en Quequén, digamos, cubre toda la zona, hasta Bahía Blanca, y planteando las problemáticas. O sea, ¿de qué forma hacer que haya compañías navieras que puedan ir a Quequén o a Mar del Plata? Más cerca. Es el hambre y las ganas de comer, digamos, no viene nadie porque no hay nada para llevar. Seguro. Pero si empezamos a pensar. Fabián, sí. A ver, para tener una dimensión, ¿cuántas empresas hoy en la ciudad, imagino que también puede nuclear a otras que estén en las cercanías, ¿cuántas empresas hoy exportan? Y ese dato te lo tendría que dar la FIP, digamos, porque nosotros... De las que están en el parque, ¿cuántas, por ejemplo? Y no somos muchos, o sea, y por ejemplo, lo que nosotros exportamos son pequeñas cantidades, hay empresas que sí exportan, pero todavía no tenemos un mapeo, que es algo que estamos empezando a trabajar. Claro, me parece una buena herramienta como para ofrecer la opción. Claro, pero si se hizo es porque se ha estudiado que en Tandil y toda la zona va a ser receptor, si no, no creo que se haya abierto. Por eso hay que hacer ese ejercicio de pensamiento de, teniendo esto consolidado, ¿cuántos podrían importar, cuántos podrían exportar? Porque en el caso no solamente de la exportación, sino de la importación. O sea, importar, yo creo que la gran mayoría de las empresas importamos, hay empresas muy grandes que importan mucho. El tema es, ¿a dónde llega esa carga? Y llega al puerto de Buenos Aires, porque es el puerto, digamos, que ya está con mayor cantidad de años, mayor cantidad de clientes, entonces el barco que trae cantidad de elementos va al puerto de Buenos Aires. De ahí se distribuye al resto del país. Si hacemos un ejercicio de pensar diferente y que vemos que puede haber carga que venga para el centro de la provincia, quizás se pueda empezar a pensar en dinamizar más la aduana de Mar del Plata o la aduana de Quequén. O sea, yo tuve oportunidad de estar el año pasado en el puerto de Quequén y vimos grandes generadores eólicos que se importaron a partir de ese puerto. Y hay un puerto también para contenedores que todavía no está siendo utilizado. ¿Pero por qué? Por eso es lo que digo, es el hambre y las ganas de comer. Hay que imaginarse un futuro diferente para empezar a trabajar en que eso se dinamice y se pueda llevar adelante. Sí, a lo mejor se empezó por el final y no por el principio. Es una buena noticia tener una aduana, pero a lo mejor habría que haber empezado no desde parte de ustedes, obviamente, sino en esto de dinamizar el puerto de Quequén o de Mar del Plata para tener una dinámica con lo que sea la ciudad de Tandil como centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, no necesariamente. Yo creo que igual la casa la tenés que iniciar desde el cimiento hasta el techo. Son distintos eslabones porque vos podés, la importación la podés hacer a Tandil y la carga te viene presentada hasta Tandil. Entonces vos no tenés que estar lidiando con el puerto de Buenos Aires, sino que va... Viene directo. Llegaría directo para acá y ahí sí es una ventaja importante. Bien, seguro. Porque sí, hay un montón de cosas, pero digamos, muchas veces se puede poner en una vereda de decir, esto se podría hacer mejor. Siempre hay oportunidades de mejora, pero creo que lo que es importante es la posibilidad de trabajar todos juntos en pos de hacer algo que va a ser mejor para toda la ciudad. No sé cuántas aduanas secas hay en el país, pero la verdad que es un punto muy a favor para nuestra ciudad. Sí, eso es uno, después habrá que trabajar en zonas francas, que también se podría llegar a abrir una subzona franca acá, que te permitiría darle valor, digamos, en todos los países y Argentina ha estado bastante cerrado en eso porque permitían solamente una zona franca por provincia. La provincia de Buenos Aires es una excepción que hay dos, pero en todos los países está esa posibilidad de tener una zona franca que a vos te permite dar valor a elementos y el tratamiento impositivo de esas partes a las cuales vos le das valor es totalmente diferente, es mucho más dinámico. Seguro. Y está pensado también, Fabián, a ver, el tema, vos hablabas de la logística, ¿está pensado también el tema del transporte, digo, en alguna cuestión que tenga que ver con algún elemento que sea muy complicado, no sé, traer por ruta o cosas así? ¿Está pensado, no sé, alguna reactivación también de lo que es el tren o no? Mirá, yo pertenezco a un grupo que se llama Grupo Regional Empresario, que está en la zona que te comentaba antes y siempre se habla del ferrocarril. Lo que pasa es que hay que juntar todas las voluntades y poder tirar todos para el mismo lado, digamos, no siempre esperar que las autoridades políticas hagan, sino llevarle propuestas a las autoridades políticas para que puedan apoyar y a partir de ahí obtener beneficios para todos, digamos. Vamos a recordar que estamos hablando con Fabián Ollarbide, presidente del consorcio del parque industrial, estamos hablando de la aduana seca que, bueno, se visitó y próximamente se inaugurará. El personal viene de Nación, de aduana, ¿se va a requerir personal de la ciudad de Tandil? ¿O todavía ese detalle fino no está señalizado? Mirá, hay personas ya asignadas desde hace tiempo que están trabajando en la AFIP y que obviamente se trasladarán, los tendremos acá de vecinos en el parque. me imagino que en algún momento irán a necesitar más cantidad de personas, pero eso lo contestará mejor la AFIP, digamos, porque eso es algo que se debe hacer paso a paso y nosotros como consorcio del parque lo que hemos hecho es ayudar a que la obra civil se concrete y ponernos a disposición como para que esto, para recibir los beneficios de toda la ciudad. Claro, seguro. Más allá de este tema específicamente, Fabián, en líneas generales, ¿cómo están trabajando? Bueno, sabemos que estamos en fase 5 y que esto ha permitido a las industrias volver a encender esos motores. ¿Cómo están trabajando? Y también, bueno, ¿cuál es un poco la proyección que tienen? Si charlan o si les preocupa que cambiemos de fase y haya que retroceder. Mira, la verdad que nosotros hemos venido trabajando muy cercano con el municipio, se pudieron establecer protocolos desde hace bastante, desde abril, con lo cual, si bien estamos en un contexto que obviamente es conocido y no tiene sentido hablar de lo complicado y las cuestiones logísticas también, cómo son un tanto diferentes o la cadena, para muchos hay cadenas de pago cortado, o sea, esa problemática que lo sufren todos los comercios también se refleja acá, pero hay de todo, digamos. Nosotros lo que escuchamos es que medianamente la gran mayoría están funcionando con una relativa normalidad y existen planes. Nosotros como consorcio estamos trabajando bastante, o sea, ahora hace muy poco renovamos mandato y hay una nueva comisión directiva y se está trabajando activamente para mejorar la infraestructura y resolver los problemas dominiales, o sea, todos los problemas que muchas veces surgen en los medios, nos estamos ocupando para tener el parque que la ciudad se merece. El tema de las importaciones y exportaciones con esto de muchos vuelos que son cancelados, ¿eso está trabajando normal o hay demoras en las entregas de las cosas? Mirá, en ese caso yo puedo hablar por ReadyMec. Claro. Nosotros no estamos sufriendo demoras, de hecho el gobierno planteaba hace ya tiempo hacer una serie de declaraciones juradas con respecto a lo que uno imaginaba, en el mejor de los casos, tener que importar. También desde el punto de vista normativo del Banco Central se implementaron cantidades de cuestiones diferentes, pero digamos, mi gente ha sabido interpretar los pedidos y no estamos sufriendo ningún tipo de demora y realizamos importaciones con bastante frecuencia. Sí, claro. Bueno, es una buena noticia. Sí, totalmente. Fabián, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran. Un saludo para todos. Gracias, nuevamente. Fabián Ollarbide, bueno, es quien preside el consorcio del Parque Industrial Tandil, aquí, por supuesto, en nuestra ciudad. Mirá, no sabía que habían renovado también allí la comisión. Bueno, Fabián continúa. Claro. Así es. Así que, bueno, contándonos acerca de esta próxima inauguración de lo que va a ser la Dora Seca, algo muy importante para la ciudad, aunque todavía faltan aceitar algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, ojalá se dé pronto.